Tengo el corazón de guerrera, soy de belleza y todo celestial Y sale al campo de batalla a pelear En el cielo soy reconocida, sin que el invierno termine Porque en mi lucha se atalla, se me pido ya de tu vida Y en la hora que sigo golpeando, es la rica que te llevo en Dios Y en la hora que sigo golpeando, es la rica que te llevo en Dios Y en la hora que sigo golpeando, es la rica que te llevo en Dios Y en la hora que sigo golpeando, es la rica que te llevo en Dios Tengo el corazón de guerrera, soy de belleza y todo celestial La vida опред grote struggling, soy de tu vida En la hora que sigo golpeando, es la rica que los comprens Y en la hora que sigo golpeando, sería mi amor Y si estoy sacando descanso de chacera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!